El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders cerró en San Diego, California, su campaña con mensajes a la comunidad latín. En el evento, con concierto en vivo en el estacionamiento del estadio Qualcomm, Sanders dijo que hay 11 millones de indocumentados que son explotados todos los días en el país. Reiteró su compromiso de impulsar una reforma migratoria integral si llega a la presidencia, pero esta vez aclaró que si el Congreso falla en apoyarlo, decretará la reforma al ejercer poder ejecutivo. El nieto del dirigente campesino César Chávez dijo que apoya a Sanders porque el aspirante presidencial defiende a las comunidades inmigrantes, a las mujeres y a la comunidad gay. Con información y imágenes de Manuel Ocaño, colaborador, Notimex.